Bueno amigos, aquí lo habíamos dejado, se nos había cortado el vídeo Sigo quinto luchando con... bueno, vete, se me va Buah, frené muchísimo, tengo masa comiéndome el Red Bull Una pena, se me había cortado el vídeo, no me da el vídeo entero Buah Pero como metes el coche ahí, tío ¡Cabrón! Buah, tío Nada, hay que reiniciar, tío Vaya hostia, me pegó el cabrón de Gros ya ¡Cabrón! Pero si fue el hijo de Gros ya Nada señores, vamos a reiniciar, lo siento mucho